Música Estamos tomando once, es por la tarde. Hay visita, están los rubios, va a temblar, no pasó más, salimos y volvemos, entramos otra vez. ¿Estás asustada? Un poquito. Sí, volvimos a la mesa. Ya están servidas las 11, estamos comiendo. ¿Están servidas las 11, estamos comiendo? ¿Estamos comiendo? Un poquito más, no sé más. Ok, ¿qué edad tienes más o menos? Nueve. 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 Ahora, voy a contar de una tres y vamos a otro momento de tu vida. Uno, viaja profundo. Dos, más profundo. Tres, ubícalo. Un paseo. Vamos con mi abuelita, mi mamá, mi hermana y la china Delia que nos cuidaba. Y hay ovejas. ¿Hay ovejas? Sí, es un paseo. Mira qué lindo. ¿Y el día cómo está? No hay sol, el pasto está quemado esa mar. Y ha hecho mucho verano. Tengo trenzas. Tengo trenzas. Un vestido rosado. Un vestido. Un delantal. ¿Qué edad tienes? Siete ¿Quiénes nos están allí? Mi papá nos está filmando Está en una filmadora ¿Tu hermanita también está ahí? Sí, ella cogió la oveja Y tú, con eso Yo no, me da miedo ¿Qué tal esto? Corre por esa manga Me hace viento Me hace viento ¿Y ya almorzaron o no van a almorzar apenas? No, ya almorzamos También es tarde, como las cuatro Hemos ido Salimos primero Estamos en un carrito En Coccolisa Un sefir Y ya casi se van para la casa Y paramos por las ovejas Paramos por las ovejas Vas muy bien Ahora voy a contar de una a tres Y vamos a otro momento de tu vida Vas muy bien Ahora voy a contar de una a tres Y vamos a otro momento de tu vida Cuando estás más pequeña Uno Dos Tres Ubícalo Siempre me acuerdo de eso Estoy pequeña en la cuna Estoy pequeña en la cuna Y mi hermanita está llorando junto a mí Mi hermanita está llorando junto a mí En otra cama, pero es junto En otra cama Chiquita, chiquita Chiquita, chiquita Nos habían dejado solas Nos han dejado solas Mi abuelita llegó al mercado Mi abuelita llegó al mercado Como a las tres Como a las tres Y yo estaba llorando Yo estaba llorando Tiene las cortinas cerradas Tiene las cortinas cerradas Sí Ya nos tranquilizaron Ya nos tranquilizaron Tenía miedo Mi hermanita estaba ahí llorando Y yo estaba en la cuna ¿Cómo estás vestida en ese momento? Tengo un saquito verde Tengo un saquito verde Vestido con florecitas que me gustaba Vestido con florecitas Los zapatos blancos Tengo los zapatos puestos Tengo los zapatos blancos Hacía mucho calor Hacía mucho calor Las paredes eran rosadas Las paredes son rosadas La cortina es gris Se veía bien Se veía el patio un pedacito Se veía el patio un pedacito Vas muy bien Ahora vamos a cuando estabas más bebé Uno Y acá profundo Dos Más profundo Tres Ubícalo Yo no veo nada ¿Qué color? Oscuro 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 Negro 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 Hay una luz como que parpadea Una luz como que parpadea En ese momento Te sientes bien Con frío Con calor Bien 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 Sientes como si flotaras Sí Sí No es tan callado ¿Consideras que estás en el vientre de tu madre? Puede ser Observa si se mueve Si es blando Sí Sí Sientes que te esperan con amor o con desamor No es tan callado Preocupada Mamá está muy preocupada Hay unas luces moraditas Hay unas luces moraditas Mamá debe estar sola Mamá debe estar sola ¿Por qué consideras que tu mamá debe estar sola? No sé Ahora son azules Las luces son azules Esas son azules ¿Quieres seguir allí en el vientre de tu mamá? O vamos a donde estabas antes de llegar al vientre de tu mamá A una vida pasada feliz Sí Bien Vamos Voy a contar de una tres Viaja profundo a una vida anterior en la que haya sido feliz Uno Profundo Dos Más profundo Tres Ubicada Y no veo nada Y no veo nada Mira tu mente está bien Un pueblo Una casa Un árbol Montaña Iglesia Guerra Fuego Terremoto Cualquier cosa Es una montaña grande Es una montaña grande Está al frente Está al frente No pasa nada La miro La miro Tiene un pico alto Tiene un pico alto Tiene un pico alto Tiene un pico alto Tiene árboles Sí Junto a mí hay árboles Junto a mí hay árboles Observa cómo eres tú en ese momento Observa si eres hombre o eres mujer Si eres niña Joven Soy niña Soy niña Tengo un sombrerito Tengo un sombrerito Estoy cogiendo flores Estoy cogiendo flores Estoy cogiendo flores ¿Qué edad tienes más o menos? Marisa 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 ¿Eres feliz? Sí Sí ¿Tienes más hermanos? Dos Dos ¿Vives con tus padres, Marisa? Sí Vamos a tu casa Ubícate en tu casa Y me describes cómo es Muy grande Muy grande Blanca Blanca Tiene muchos jardines Tiene muchos jardines Corremos Corremos Papá Papá tiene bigotes Papá 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 tiene bigotes Papá tiene bigotes Hay empleadas Hay empleadas Un piano Un piano ¿Tú tocas piano, Marisa? Sí Mira qué lindo ¿Quieres tocar un poquito de piano para mí? Hasta ahora aprendo Puedes practicar y ensayar Yo tengo piano ¿Y estás yendo a la escuela? No No ¿Vives en algún pueblo o en el campo? ¿Pueblo o en el campo? En el campo En el campo ¿Cómo es la relación con tus hermanos, Marisa? Son mayores Son mayores ¿Y te entiendes bien con ellos? Sí ¿Qué nacionalidad tienes? No sé No sabes No sabes ¿Qué año es? ¿Qué época? 1800 ¿Ah? 1800 No sé 1800 1800 1800 1800 y algo Sí ¿Qué idioma hablas? Escúchalos hablar A ver si reconoces ese idioma No sé ¿Cómo está? Ok Ahora Marisa Adelántate un poco Hasta que seas mayor Me duele la cabeza ¿Por qué te duele la cabeza, Marisa? Soy una abuelita ¿Soy una abuelita? Sí ¿Algo me cayó? Es una viga Es una viga Estoy en una mecedora Estoy en una mecedora Era tarde y estaba tejiendo ¿Ah? Era tarde y estaba tejiendo No sé qué pasó No sé qué pasó ¿En qué parte de tu cuerpo te golpeó la viga? No sé En el brazo En el brazo Observa si estás herida Sí Me caí Sí Me caí de la silla Sí Me caí de la silla Sí La cabeza me sangra La cabeza me sangra Nadie viene Nadie viene Es un ático Es un ático ¿Tienes hijos, Marisa? Uno 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 Sí, llega 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 Ahí llega Me recoge ¿Dónde estoy? No sé Hay una luz Sientes que vas hacia una luz Sí 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 Está a la derecha Está a la derecha Sí Esa luz se mueve La luz se mueve ¿Qué sensación te inspira la luz? Nada Bien ¿De qué cosa? La luz es blanca y azul La luz es blanca Azul Es como la noche ¿Tu cuerpo lo puedes ver? Soy yo ¿Sientes que estás viva todavía o ya moriste? Sí No sé Marisa ¿Qué consideras que tenías que aprender en esa vida que acabas de pasar? Sí 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 Mucho amor Mucho amor Sí ¿Lo lograste aprender? Sí 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 Y sigo feliz Y sigo feliz Marisa Ahora vamos a buscar si en alguna otra vida pasada recibiste algún otro golpe en la cabeza Viaja profundo Muy profundo Busca si en alguna te sucedió algo en la cabeza No hay agua ¿Ah? Agua 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 Cae agua Cae agua Sí ¿Dónde cae el agua? En una cascada Una cascada Sí Estamos en un río Estamos en un río Remamos Estamos remando Estamos remando ¿Cómo eres en ese momento? Soy un chico Soy un chico ¿Y con quién vas remando? ¿Quién va contigo? Un hombre Un hombre ¿Y tú cómo te llamas? ¿Cómo? Cari 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 ¿Cuántos años tienes más o menos? Once Once Ese hombre que va contigo ¿Qué es contigo, Cari? ¿Tú cómo estás vestido en ese momento? No llevo ropa ¿Eres indígena, Cari? ¿Sí? Sí El hombre que va contigo Tampoco lleva ropa Sí 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 Tiene una piel Lleva ropa Sí Sí Tiene una piel Tiene una piel Llevas armas ¿Y el hombre? ¿Y el hombre? No Sí Algo Lleva un cuchillo El río está tranquilo O el agua está turbulenta Hay turbulencia Hay turbulencia Hace frío ¿Hace frío? Nacur ¿Ah? Nacur Nacur ¿Qué año es? No No sabes ¿Qué religión tienes? ¿Qué religión tienes? Sí 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 Silla Sina 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 Está la luz otra vez ¿Qué te sucedió? Observa con amor infinito ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Nos caímos a la catarata? Sí Observe en qué parte de tu cuerpo recibes algún golpe Mi espalda ¿Mi espalda? Caí de espaldas Caí de espaldas El agua El agua Estoy bajando Estoy Bajando Estoy bajando mucha agua Me sacan a la orilla 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 Son varias personas Varias personas Hay playa, hay piedras Hay playa, hay piedras Una cueva Los llevaron a una cueva Las personas que los llevan a la cueva, ¿cómo están vestidas? Con pieles Con pieles He hecho una mujer ¿Ah? Una mujer Una mujer ¿Estás vivo todavía? Sí Sí ¿Te duele alguna parte de tu cuerpo? Sí Me dan de tomar algo Tengo mucha sed Tengo mucha sed ¿Qué está sucediendo? Sí Hay fuego ¿Ah? Hay fuego ¿Hay fuego? Hay mucha gente agachada Hay mucha gente agachada ¿Y tú dónde estás? En una esquina En el suelo En el suelo En una esquina ¿Las personas están haciendo alguna ceremonia en el fuego? Sí Sí Son hombres Soplan las cenizas ¿Soplan las cenizas? ¿Creen en algún Dios? Sí En los rayos En los rayos ¿Y tú crees en algún Dios? ¿Crees en algún Dios? Sí ¿En qué Dios crees? Arriba Allá arriba ¿Cómo? Arriba Muy arriba Arriba Muy arriba Hay mucha luz Hay mucha luz Quiero ir allá Quiero ir allá Esto oscuro otra vez Ahora Viaja profundo A ver si en otra vida Te sucedió algo en la cabeza Viaja profundo Uno Profundo Dos Profundo Tres Ubica ¿Dónde estás? Un cuarto Un cuarto Un cuarto Hay un cuarto Hay un cuarto Una muñeca Una muñeca Chinet 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 La muñeca se llama Chinet La muñeca se llama Chinet ¿Y tú cómo te llamas? Sara ¿Cómo? Sara 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 ¿Qué edad tienes? Cinco Cinco ¿Y en qué país vivas? Sara ¿Qué edad tienes? Cinco Cinco ¿Y en qué país vives? En Holanda Holanda ¿Eres feliz, Sara? ¿Sí? Sí ¿Tienes más hermanitos? No ¿Ah? No No tienes ¿Cómo es tu relación con tus padres? No están ¿Ah? No están No están Sarita Vamos a hacer algo Yo voy a tocar tu frente Voy a contar de una tres Cuando yo diga tres Abres tus ojos, Sarita Pero sigues allí donde estás En Holanda Es para que me acompañes un momento Vamos a jugar Te voy a mostrar algunas cosas ¿De acuerdo? Sí Bien Uno Dos Tres Abre tus ojos, Sara Ahora Ahora Sara, levántate Vamos un momento Allí yo te muestro algunas cosas ¿Cómo es la casa donde vives? Blanca Blanca ¿Con qué se iluminan en las noches? Con lámparas 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 de aceite Son lindas Sí Están en la pared Están en la pared Ok Levántate un momento, Sarita Para que vamos allí juntos ¿Sabes caminar? Sí Sí Bien Pues levántate y vamos Ya Ya caminamos por toda la casa La recorrimos Le mostré el teléfono El televisor La grabadora Y estaba sorprendida Viendo todas esas cosas Incluso me hizo un dibujo Porque ella es una niña En ese instante Holandesa De unos cinco años Me dibujó como una niña Y es zurda El dibujo lo hizo con la mano izquierda Ahora Le he dicho que vuelva a cerrar sus ojos Ya está en la silla Y le he pedido que se ubique En el último instante de esa vida A ver cómo muere Es el molino ¿Ah? Es el molino Es el molino Me arrastra ¿Ah? Me arrastra Me arrastra ¿Qué edad tienes en ese momento, Sara? Nueve Nueve años No ¿Qué estabas haciendo junto al molino? Jugando Jugando ¿Estabas con alguien o sola? ¿Sola? ¿Sola? Sola ¿Sola? ¿Sola? Sola Observa todo Tranquila Que no te afecte Observa que está sucediendo Vueltas Doy vueltas Doy vueltas Doy vueltas Doy vueltas Ay Me golpeo Me golpea ¿A qué? La cabeza Me señala la cabeza Dice que duele Si te has escuchado la migración Duele Duele Observa todo como les ve afuera Flota sobre la escena Para que no te afecte Observa lo del diablo ¿Mueres allí? Sí Me suelta Me suelte Me suelto Me suelto Oscuro 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 ¿Hay alguna luz? Sí Sí ¿Hay alguna luz? Sí 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 Arriba Arriba Está quieto Está quieto Estás en la luz ¿Me voy? Voy Sí Hay mucho azul Escuro Hay mucho azul Escuro Sara Ahora que vas hacia la luz ¿Cómo te sientes? Bien Bien Sara ¿Quieres hacer un balance De esa vida Que acabas de pasar Y decirme ¿Qué debía aprender Tu espíritu en ella? Ser feliz Ser feliz Feliz Correr Correr ¿Te faltó algo Por aprender En esa vida De lo que llevaste a aprender No No Sara Ahora Viaja profundo Y busca otra vida En la que te haya sucedido Algo en la cabeza ¿Dónde estás? Pescando Pescando ¿Cómo eres? Un chico Un chico Peter Peter ¿Cuántos años tienes Peter? Peter Peter ¿Cuántos años tienes Peter? Diecisiete Diecisiete Mira ¿Tienes novia? No 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 ¿Tienes más hermanos? Una chica Una chica ¿Y cómo la vas con ella? Bien Bien Peter ¿Qué año es? Mil novecientos Cinco Mil novecientos cinco ¿Y en qué país estás? Estados Unidos ¿Qué idioma hablas? Inglés ¿Quieres hablarme en inglés? Sí Ok No 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 A farmer A farmer In the fridge Nothing is rich ¿Te gustan a pescar? Sí. Me gusta mucho. Es muy divertido. El aire es maravilloso. Es maravilloso. ¿Cómo es tu casa? Es una casa. Es una casa. Sí. ¿Por qué? En los bosques. En los bosques. En los bosques. Es genial. Sí. ¿Te gusta? Sí, mi padre. Hazlo. Sí, mi padre. Hazlo. Es mi padre. Peter, voy a contarte una a tres y abres tus ojos, Peter, para que sigamos conversando. Uno, dos, tres. Peter, abre tus ojos. Ahora, Peter, levántate. Vamos, acompáñame allí. Vamos allí, Peter. ¿Te gusta la música, Peter? Sí. ¿Qué clase de música? Sí. ¿Sabes alguna canción? ¿Quieres cantar una para mí? No. ¿Tocas piano? No. No. ¿Tienes novia? No. No. ¿Qué es lo que más te gusta hacer, Peter? Correr. Ven para aquí, Peter. Ahora, Peter, te va a mostrar otra cosa y quiero que tú me digas para qué es. Le voy a mostrar el televisor y luego el teléfono. Peter, ¿qué consideras que es esto? ¿Qué crees que es eso? No. 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 No le pare. ¿Qué crees que es ese aparato? No. En este momento lo mira fijamente al televisor. ¿Está apagado? Lo toca. ¿Para qué crees que sirve? No sé. No sabes. Ahora, enciéndelo. En este momento la vamos a encender. Ah, se espaló, Max. Lo prendí, ya no pago. En este momento la vamos a encender. Ah, se espaló, Max. Lo prendí, ya no pago. Eh... Para. En este momento está mirando el programa gigamente. Está sorprendido. Pega de un lado, amor, mi hogar, mi pie, para que no le alimento a sus bebés. ¿Ustedes tienen un trabajo difícil de ser mamá? No. Porque es el punto para cuidar a su bebés y también, papá. Peter, ¿qué opinas de eso? No sé, raro. Fíjate que piensáis con la niña. Que no lo aprendan. Trata de tocar la pantalla, porque ve el muñeco en la pantalla y lo trata de tocar. Te da susto. Mi hermanita es así. Ve, 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 ve así. Dice que la hermanita es así, como una niña que aparece en la pantalla. ¿Dónde están? Y pregunta que ¿dónde están? Ok, Peter. Vamos, te muestro otra cosa. Te voy a mostrar el teléfono. Ven. Ahora, Peter, escucha eso. Colócatelo en el oído. Peter, ¿cómo estás hoy? ¿Dónde está el teléfono? No, mira. Sí, me está mirando a mí, porque yo estoy en otra extensión. Y en este momento me mira, está sorprendido poniendo el teléfono. ¿Qué opinas, Peter? ¿Ah? Hola. 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 Ya me hablan, como ya dejé de hablar. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te gusta el teléfono? Sí. Es para hablar en la distancia. Tú puedes llamar a los espacios lejos. Y hablar con las personas. Es un aparato moderno. Sí. Chao. Chao. Vamos a ver. En este momento mire el teléfono porque le suena el pito de colgado y lo mira y ve que no le habla más. Peter, ¿qué piensa hacer cuando seas grande? Ir a la ciudad. Ir a la ciudad. ¿A qué? Trabajar. Peter, ¿qué opinas de la muerte? Nada. ¿Le tienes miedo a la muerte? No. ¿Piensas que hay otras vidas o no? Sí. ¿Cómo? No se va. ¿Se va para dónde? No sé. Arriba. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Mamá? Sí. ¿A la otra parte? A la otra parte. Vamos al final. Peter, siéntate aquí un momento. Ahora, Peter, cierra tus ojos, ciérralos. Ubícate ahora, Peter, en el último día, en el último instante de esa vida. Ubícate allí. Ubícate allí. ¿Qué está sucediendo, Peter? Soy un soldado. Soy un soldado. Estamos en Francia. Estamos en Francia. ¿De noche? ¿De noche? ¿De noche? Sí. Hay mucho ruido Explosión Explosión Estamos en la montaña Estamos en la montaña Estamos en la montaña Debo correr Estás armado, Peter Sí Descríbeme tus armas Un fusil Un fusil ¿Tienes? Sí ¿Qué edad tienes, Peter? 22 ¿Soltero o casado? Soltero ¿Contra quién están luchando, Peter? Hay franceses en la montaña Hay franceses en la montaña Hay una emboscada Hay una emboscada Nos atacan Nos atacan Hace frío Hace frío Corran, corran Corran, corran Corran, corran Corran, corran Yo agarro Hay barro Agua 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 No podemos subir No podemos subir Michael, Michael, corre Michael, corre No te quedes No te quedes ¿Qué sucedió? No sé, está oscuro No sé, está oscuro Peter observará ¿Qué fue lo que sucedió? Alguien dispara Me disparan Tiene un casco Tengo un casco Me caigo Me caigo ¿En qué parte de tu cuerpo te disparan? En la cabeza Todo Todo Está oscuro Está oscuro Pero se murió recién El balaje Yo lo oscurí ahí mismo ¿Ahora ya va a cerrar? No Sientes que ya moriste Estoy flotando Estoy flotando Está oscuro Está oscuro Michael ¿Tenías miedo de morir? No soy Michael No soy Michael Peter Perdón Peter 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 ¿Qué dejaste a alguien? Mi hermana ¿Ah? Mi hermana Mi hermana Está sola Está sola Alta rupicación Está sola Está sola Alta rupicación Porque sola No está la abuela con ella No hay nadie Está sola Está sola Y tú no la puedes ayudar No No Me hace con la cabeza señal de que no Y me contesta que no Por eso se está demorando Adelántate un poquitico Peter Hasta que subas a la luz Ya estás en la luz Peter Y dime ¿Qué tenía que aprender Tu espíritu en ella? El dolor El dolor Mucho dolor ¿Ah? Mucho dolor Mucho dolor ¿Y qué aprende Tu espíritu del dolor? Duele mucho ¿Ah? Duele mucho Duele mucho Está bien ¿Ah? Está bien Está bien ¿Y lo aprendiste? Ah Sí Sí ¿Te faltó algo por aprender En esa vida De lo que llevaste a aprender en ella? Tal vez ¿Ah? Tal vez Sí ¿Puedo saber Que te faltó aprender? Dejar a los demás Dejar a los demás Dejar a los demás Duele 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 dejar a los demás ¿Sí ves? Peter Mira Mira En la vida actual A ver Si tu hermana Está de alguna manera Contigo En la vida actual Patricia Es Patricia Y puedo saber ¿Qué es Patricia Contigo en la vida actual? La hija La hija Mira qué lindo Tu hermana De esa vida Que te dio Tanto dolor Dejarla Ahora te la ponen Más cerca Es tu hija Mira qué lindo No No te separaron Un bebé Un bebé Es un bebé Mira qué lindo No te separaste nada De tu hermana Lo volvieron a juntar Otra vez ¿Por qué? Peter Ahora vamos a buscar A ver si hay más vidas En las que te haya sucedido Algo en la cabeza Viaja profundo Peter Busca en otras vidas A ver si en alguna otra Te sucedió algo en la cabeza Uno Dos Tres Ubícala Ahora que no encuentras Más vidas En las que te haya sucedido Algo en la cabeza Peter Vamos a buscar En qué momento En qué vida Se originó Tu temor A los terremotos Viaja profundo Y ubícalo ¿Qué está sucediendo? Hay que correr Tengo que correr Mucho Mucho La gente se muere La gente se muere Está atrapada Se cayó Se cayó La montaña Se cayó La montaña ¿Y cómo eres tú En ese momento? Una mujer Una mujer ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No tengo nombre No tengo nombre No tengo nombre No te bautizaron ¿Qué edad tienes? Soy grande Soy grande ¿Y cómo te dicen a ti las otras personas cuando te hablan? No hablan No hablan No hablan ¿Tú escuchas los cantos de las aves, de los pájaros? No No ¿Tú escuchas ruidos o algo? Música No ¿Cómo te comunicas? ¿Cómo te comunicas con las otras personas? Y hace señas Y hace señas moviendo las manos O sea, todo indica que es sorda Sordomuda Le hace gestos guturales Y les hace ademanes con las manos de que vengan O de que se aparten Y las otras personas, ¿cómo se comunican contigo? No 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 Hace todos los ademanes indicando que no se pueden comunicar Sordomuda parece Tú haces algunos dibujos ¿Sabes dibujar? Hace rayitas en la pared Una hoja En la piedra, en la pared, hijo Así que pinta en la pared Le digo que me pinte un poco de lo que pinta Le doy un lápiz y una hoja y empieza a mirar el lápiz No sabe ni cómo cogerlo Ni sabe qué se hace con el lápiz Trata de pintar con los dedos Pinta rayitas Después de ensayar con el lápiz en varias formas Descubrió que pinta rayitas ¿Cómo son los animales? ¿Grandes o pequeños? Grandes ¿Qué comes tú? Frutas ¿Crees en algún Dios? Me hace gestos con la boca Indicándome que es eso Si está bien Pérralos Ahora Quiero que te ubiques En la luz En una de tus vidas Cuando hayas muerto Y hayas ido a la luz Y estés muy feliz en la luz Ubícate en la luz Cuando estés allí me lo dices Ahora que estás en la luz ¿Cómo te llamabas en la vida que acabas de pasar? No ¿Cómo te sientes allí en la luz? Bien Bien Quiero que contactes un momento a tu ángel Búscalo Es una luz blanca, radiante, hermosa Busca a tu ángel Es una luz blanca, radiante, hermosa Busca a tu ángel Ya Ya estás con él Sí Sí Dile a tu ángel Que si me hace una descripción de Jesús ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Descríbeme a Jesús Una luz Una luz Una luz Que tú Que tú Paz Le quieres dar un consejo a Gloria Cruz que está aquí con nosotros Tengas calma Tengas calma Tengas calma No sufras No sufras No sufras Muy bien Estás bien Estás bien No sufras No sufras Pregúntale algo específico Por tu hijo Por tu hijo Y por tu hijo Quiero saber Cómo está el corazón de Eduardo Me preocupa Cuida 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 Cuídalo 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 ¿Cómo lo puede cuidar? ¿En qué lo puede ayudar? No lo disgustes No lo disgustes No lo disgustes No lo disgustes Ten cuidado Cuídalo, cuídalo 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 ¿Cómo puedo evitar que mi esposo sea violento con mis hijos? Háblale Déjalo Háblale Háblale Siempre háblale Maestro Maestro Tú permites Que la persona que está aquí conmigo A la que tú estás protegiendo Sane hoy de su migraña A sus dolores de cabeza Sí 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 Bien ¿Qué debo hacer? Que descanse Ah Hacer que descanse Hacer que descanse Hablando de descanse Me haces acordar que ella me dijo Que sufría de insomnio Que le daba dificultad dormir ¿Puedo saber por qué le cuesta dificultad dormir? Se preocupa mucho Se preocupa mucho ¿Por qué se preocupa? Por todo Por las niñas ¿Ah? Por los chicos Por los chicos Tú permites que ella hoy Despierte más tranquila Que no se preocupe tanto Para que pueda dormir ¿Sabe? Sí Sí Bien ¿Cómo es que ella se llama? Clara ¿Cómo? Clara Clara Déjame un momento con Clara Clara Vamos a sacar Permanece allí Clara Vamos a sacar de tu mente Todas esas ideas Que tenían relación Con las veces que moriste Con golpes en la cabeza Ya no las necesitas más Ya pasó el momento Cuando eras una anciana Y te cayó una viga encima Ya pasó el momento Cuando eras un soldado Ya pasó el momento Cuando eras un niño Y ibas en la canoa Y caíste a la cascada Ya pasó el momento Cuando eras una niña Trapó el molino Todo eso ya pasó Sácalo ya de tu mente No lo necesitas más Voy a contar de uno a tres Voy a pasar mi mano por tu mente Por tu cerebro Y me voy a llevar Todos los dolores de cabeza Me voy a llevar Todos los malestares Porque ya no los necesitas más Ya el dolor se fue por completo Ya no lo necesitas más Ahora te visualizas durmiendo muy bien Por las noches Te visualizas tranquila Te visualizas tranquila Te visualizas relajada Ahora Vamos a sacar también El temor a los terremotos Ya no lo necesitas más Eso pasó hace mucho tiempo Voy a pasar mi mano por tu cabeza Y me voy a llevar El temor a los terremotos Se está yendo Se está yendo Se está disolviendo Fue un sueño Está saliendo Está saliendo Está saliendo Mano por tu cabeza Y me voy a llevar El temor a los terremotos Se está yendo Se está yendo Se está disolviendo Fue un sueño Está saliendo Está saliendo Está saliendo Salió Ahora te visualizas tranquila Normal Como toda persona Te sientes tranquila Te sientes relajada Te sientes feliz Ahora Ubícate en un jardín hermoso Un jardín espiritual Y aspire en ese apacible jardín Toda la energía que te rodea Llénate de amor Llénate de paz Llénate de tranquilidad Llénate de paciencia De humildad Compresión Justicia Honestidad Llénate de alegría Llénate de amor Y saca de ti En ese jardín Déjalo allí Todo lo negativo Todo lo que ya no necesitas más Para tu vida actual Saca la tristeza Saca angustia Saca la inseguridad Saca la vanidad Saca la mentira Saca las rabias Saca los enojos Saca la impaciencia Saca todo lo que ya no necesitas Saca el apego desmedido Saca la intranquilidad Deja que tus hijos Deja que tus hijos Sean como pichoncitos Que ya están aprendiendo a volar Y salen del nido No los puedes retener en el nido Todo el tiempo Porque entonces no aprenderían a volar Y llega el gato y se los come No Déjalos que ellos Estiendan sus alas Ellos se van a caer Se van a dar unos cuantos golpes Pero van a aprender a volar Como tú vuelas Y así Cuando ya sean grandes No los va a alcanzar el gato Ahora miras a tus hijos Como esos pichoncitos Que ya están aprendiendo a volar Ya estás más tranquila Más relajada Están grandes Ya están grandes Ya estás más tranquila Más relajada Están grandes Ya están grandes Eso Ahora vive tu vida Y deja que ellos vivan la de ellos Ahora disfruta tu vida Como no la habías disfrutado nunca Ahora sí duerme tranquila Ahora sí acuéstate Y ronca Con un oso Feliz Disfruta ahora sí tus noches Eso mira Estás disfrutando como nunca Ellos viven su vida Tú ya estás viviendo la tuya Y estás muy muy feliz Ahora estás durmiendo tranquila Todas las noches Ahora cada noche Cuando te acuestas Y pones la cabeza en la almohada Inmediatamente duermes profundo Como un lirona Hasta el otro día Hasta la hora normal de despertar Ay cada noche Cuando tus sueños Tus sueños son agradables Son sueños de paz Relajantes Tranquilos Insomnio sale Estoy llevándome el insomnio No lo necesitas más Está saliendo Está saliendo Está saliendo Adiós Salió Ya no necesitas más el insomnio Ahora duermes cada noche Basta con que te acuestes Y pongas la cabeza en la almohada Y te duermes fácil y profundo Hasta el otro día Hasta la hora normal de despertar Estás tranquila Estás relajada Y estás muy feliz Porque ya se fueron también los dolores Ya no los necesitas más Eso pasó hace mucho tiempo Y estás muy muy feliz Ahora dime lo que también Continúa sacando de tu alma Y de tu corazón Que ya no necesitas más Saca todo lo negativo Y me dices que está sopando Las rabietas Fuera las rabietas Adiós Las rabietas Fuera las rabietas Adiós Ahora te ves tranquila Positiva Optimista Feliz Siempre sonriente Te miras al espejo Y te ves sonriente Como nunca Te ves feliz Muy feliz Feliz Con tu hija Feliz con tu hermana Feliz con todos Ahora te sientes Compartiendo energía positiva Y amor Con tus compañeros Con tus vecinos Con tu familia Y estar muy muy feliz Sí Soy feliz Muy feliz Tranquila Tranquila Relajada Positiva Sin dolor Sin cansancio Positiva Feliz Te sientes como nunca Maravilloso Sí Llena de Te sientes como nunca Maravilloso Llena de energía Llena de vitalidad Entonces ahora prepárate Que voy a contar De uno a cinco Cuando yo diga cinco Vas a abrir los ojos Y vas a despertar Con pleno control De tu mente De tu cuerpo Muy feliz De esta experiencia Llena de amor Llena de vitalidad Llena de energía Llena de salud Llena de paz Ay Con ganas de dormir Cada noche Porque vas a dormir Profundo Cada que te acuestes Y pongas la cabeza En la almohada Vas a dormir profundo Hasta el otro día Hasta la hora normal De despertar Y vas a soñar Muy feliz Cuando sueñes Vas a dormir Profundo Vas a descansar Te vas a sentir Muy relajada Llena de paz Liviana Libre Uno Comienza lentamente Despacio A despertar No tienes afán Y al despertar Vas a recordar Solo lo que tu ángel Permita que recuerdes Para que tu ángel No lo necesitas Fuera Adiós Se fueron Ahora saca todo el cansancio Todo el dolor Toda la tensión Que tengas en tu cuello En tu espalda En tu garganta Fuera Adiós Ahora saca todo el cansancio Todas las tensiones Que tengas en tu espalda En tu pecho En tus hombros En tus brazos Fuera Adiós Ahora saca todo el cansancio Toda la tensión Que tengas en tu columna En tu vientre En tus intestinos En tus riñones En tu hígado En tu páncreas Fuera Adiós Saca todo el malestar Todo el cansancio Que tengas en tus piernas Fuera Adiós Tres Sigues despertando Te sientes maravilloso Te sientes livianita Te sientes llena de alegría Cuatro Sientes una alegría inmensa Que recorre todo tu ser Llena tu corazón Llena tu alma Te sientes como con los deseos De despertar pronto Para compartir ese amor Con todos los que te rodean Con tu familia Con tu hermana De despertar pronto Para compartir ese amor Con todos los que te rodean Con tu familia Con tu hermana Con tus amigos Tus vecinos Estás muy muy feliz Preparada Que ya vas a despertar Muy feliz Y cada noche Vas a dormir muy fácil Hasta el otro día Profundo Preparada Que vas a despertar Muy muy feliz Te sientes llena de energía Llena de salud Llena de bienestar Relajada Preparada Cinco despierta A ver pues Clara ¿Cómo te sientes? Ah Bien Rico Sí Sí Pérezor ¿De qué te acuerdas Clara? No sé Uff Muchas cosas Sí Sí De todo ¿Y cómo es la sensación? Bien Rico Delicioso No sé Al final Delicioso O sea Guau ¿Por qué estás aquí En esta silla? ¿Te diste cuenta Cuando llegamos aquí? Sí Ajá Sí Yo caminé por aquí Sí Sí Eso sí me acuerdo Y de ti también Me acuerdo Ay no Estoy considerado Olvido toda la noche Rico ¿De qué dos horas? ¿Cómo? ¿De ahí? ¿Dos horas? Dos horas Piquito Así de rápido ¿Se pasa el tiempo? Sí No sé Es bárbaro Que dura Que suena así como de Minuto ¿No te duele nada? No rico Es rico Así como Delicioso Es bárbaro Sí Yo me toqué esto Un año acá Sí Utilizando con H ¿O qué? ¿O qué? Utilizando con H No, qué utilización tan grande Yo en la noche No, pero es porque la ortografía Cambia de un día para otro Sí, ¿por qué? Ayer sin H Hoy con H Sí Muy buena descripción De la ortografía Pobre ortografía Sin ahora sí No 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 Loco De verdad ¿Te acuerdas de tu ángel? Ah Una luz Sí Sí, sí, sí Sí Pero es esta A este lado Ay, espérate No, que está aquí Todas las cosas No 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 No